Ahí la situación es la siguiente, toda esa zona, o en esa zona, había inmuebles que eran del frigorífico Santa Elena. En un momento, el frigorífico Santa Elena, cuando deja de funcionar, se había estatizado el frigorífico Santa Elena y quedó en el ámbito de la provincia lo que se denominó el frigorífico Santa Elena residual, para su liquidación. Entonces, el frigorífico comenzó a vender inmuebles, vendió a Granja Tres Arroyos, la mayor parte, y vende a Echeverri una parte que está adyacente a la escuela, al lado de la escuela agrotecnica. Cuando se produce la venta, el comprador, Echeverri, pareciera que hace dos cosas. Por un lado, avanza, cuando hace el plano de mensura, avanza sobre superficie que era de la escuela, por un lado. Y por el otro lado, se habría apropiado, hablamos supuestamente, de unas plantaciones, unos cultivos de la escuela que se estaban haciendo en el campo vendido. Esa situación ameritó allá por los años 2005, 2006 o 2007, un proceso penal por usurpación. Esa denuncia a Echeverri, que se habría apropiado de estas tierras, ¿las hace el propio gobierno? Creo que la hace, yo no era fiscal todavía, pero creo que la hace la escuela misma. En consecuencia, se inicia un proceso de usurpación, proceso penal, que queda en la etapa de procesamiento porque el imputado había fallecido. Y ahí se extingue la acción penal. O sea, muere Sauri Echeverri y se extingue la acción penal. Exactamente. La acción penal, es decir, la que persigue la sanción penal. Ahora, lo que ha dicho el gobernador es que quiere que se investigue la situación. Entiendo yo que lo que hay que aclarar es, si de aquel hecho, además de la acción penal, emergieron daños civiles, es decir, daños patrimoniales. Por ejemplo, hay que ver si se volvió a la situación anterior, es decir, si esa mensura se corrigió y la escuela hoy tiene lo que le corresponde. Eso hay que determinarlo. Y también si quedaron otra clase de daños producto del hecho de la usurpación que se cometió. O sea, si la familia Echeverri no volvió atrás y siguió apropiándose de esas tierras. Exactamente. Esa para mí sería la primera cuestión, analizar rápidamente cosas que se puede hacer consultando lo que fue el expediente penal, a ver en qué instancias se archivó y si se corrigió la situación del desplazamiento del plano de mensura avanzando sobre propiedad de la escuela. Que eso existió, existió. De eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que la acción se extinguió por el fallecimiento de la persona imputada.